Y finalmente queremos acompañar un poquitito también con la información porque varias comisarías fundamentalmente de la zona metropolitana realizan incursiones, tanto en horas de la tarde, en horas de la noche, madrugada y en las zonas denominadas bajas. Zona baja estoy hablando siempre de la zona periférica, que pertenece a la comisaría, por ejemplo, quinta. Los cinturones de pobreza, Oye Cuáhalla. Los cinturones de pobreza, Oye Cuáhalla. Efectivamente, sí. Pero esta vez fue en la zona, por lo menos en la cobertura que hicimos, fue por la comisaría 21 de Asunción. Barrio Rero. Que realizaron incursiones en el barrio Santa Ana y San Cayetano, específicamente en la ribera del Arroyo Monotín. Allí la policía detuvo a una persona que tenía orden de captura. También se incautó, lo llamativo de esto, una escopeta de calibre 12, de fabricación casera. Oye, cojete, ¿verdad? Veneno este, oye. Sí, era un grupo de jóvenes, aparentemente, según el comisario nos decía, estaban sentados. Cuando vio a la patrullera, corrieron y dejaron la escopeta de fabricación casera. ¿Nos ven a la escopeta? Sí, con el cartucho y todo. Con el cartucho. Sí, el escopeta. Calibre 12, ¿verdad? Sí, arma letal. Es muy, muy, muy letal. Sí, efectivamente. Fácil de portar, pues. Sí, fácil de portar en este caso. Ahí ya. Ahí demostró el comisario Julio Garza Azucarne. Ahí cómo se carga. ¿Ahí? ¿Se carga después? Sí, se carga. No hay cojete, vean. No hay cojete, vean. De tal. O sea, acciona todo y arma letal se convierte en esto de fabricación casera. Esto es lo que abandonaron el grupo de jóvenes que abandonó esta escopeta calibre 12 de fabricación casera. Es como una escopeta recortada. Exacto. Sí, sí. De hecho, claro. Y vale lo que estamos. Eso ya será. ¿Era cómo será? Es un metanismo rútico. Parece de un arma de una 9 milímetros. Y la incautación de esto de los famosos, ellos le dicen adictos. No tienen, de hecho, armas blancas, una buena cantidad, ¿verdad? Y hago comisarios, acuerdan, no cometen delitos, pero sí tenían armas. Y son gente que, si son adictas, lógicamente son peligrosas. Entonces, incautan esta, mira, estamos hablando de pipa, incluso de fabricación casera. No, creo que lo hay que ajustar. Pipa para estupefacientes. Ahí está, ¿verdad? Arma blanca, que se de idea. No, creo que lo hay que ajustar carne de abacama. No, no, no. No, no, no. Ya pongo ahí, güey. Sí. Exactamente. Y le preguntamos, ¿cómo es el índice de delitos? Dice, vamos a ver que con estas incursiones os disminuí, tú y yo disminuí. Y en la presencia de la policía siempre es, ¿verdad?, importante. Y más todavía con la incautación, ¿verdad?, de todas estas armas que estábamos observando en imágenes. Está ahí en una persuasiva, Gina Rodolfo. ¿No es? La operativa persuasiva, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, entonces ya vamos a llamar a la delincuente, escuérate, pues no hay que océter ahí, pues. Y es tan importante la prevención, precisamente, de los delitos, porque así podemos evitar hablar después de cosas. Estas comisarías pertenecen precisamente a la categoría de prevención. Claro, ya. Toda la comisaría del país, ¿verdad? Su trabajo fundamental es la de prevención, la de prevenir hechos punibles. Claro. Sí, así es. Vamos a escuchar al comisario Julio Duarte. Esta madrugada procedimos a el hallazgo e incautación de una escopeta de fabricación casera que fue abandonada en la zona de 32 proyectadas y parapití. Un grupo de jóvenes que se estaban reuniendo en la zona al percatarse de la presencia policial se llevan a la fuga abandonando dicho objeto con el cartucho correspondiente. Y ya nuevamente este día volvimos a realizar el operativo abarcando especialmente la zona de los barrios Santa Ana y San Cayetano, toda la parte de la ribera del Arroyo Monotí con la incautación de algunos elementos punzocortantes y como así también varias pipas caseras para el consumo de estupefacientes. ¿En este caso, al menos esta noche, no hubo personas detenidas? En este operativo, el de hoy no. En el de hoy no, pero como le digo, en la semana tuvimos varios resultados positivos. ¿Esas armas blancas, dónde incautaron, comisario? Bueno, la mayoría de ellas siempre están en poder de personas adictas. Adictas, la mayoría de ellos recicladores que normalmente alegan, ¿verdad?, de que es para su elemento de trabajo, todo aquello. Pero nosotros por una cuestión de prevención procedemos a incautar ya que de repente la ocasión, como dice el famoso dicho, hace al ladrón.